¿Te imaginas solucionar los problemas de tu entorno a través de la robótica educativa? Mi nombre es Milagros del Carmen Castañeda Barbarán, magíster en Ingeniería de Sistemas, docente de cursos de robótica y programación de robots. La robótica educativa es una tendencia mundial que busca desarrollar las capacidades y la creatividad de tus estudiantes a través del pensamiento crítico y habilidades manuales. Los estudiantes diseñan prototipos para diferentes áreas curriculares, desarrollando pruebas y la verificación de resultados de trabajo al instante. Te hago una pregunta, ¿cómo llegarás a ser un docente ganador con tus estudiantes en los diversos concursos de robótica? Te propongo lo siguiente. Identifica las dificultades que tienes para mejorar los aprendizajes en robótica educativa. Pregúntate, ¿cómo ayudarías a tus estudiantes para aprender la robótica de la mejor manera? Con la robótica, tus estudiantes desarrollarán sus aprendizajes en ciencia, matemática, comunicación y computación y aplicarlo en diferentes situaciones reales. Tú como docente, reforzarás los conocimientos de tecnología, manejando plataformas diferentes, diversas plataformas, usando la mecánica con la construcción de robots y la programación con algoritmos de control básico de manera sencilla, fácil para los movimientos de los robots. Desarrollarás proyectos e innovadores de impacto para tus clases y los concursos de robótica. Cuando conoces las enseñanzas, aprendizajes en robótica, te recomiendo seguir capacitándote y ser un buen docente. Conocerás parte de la tecnología con programas sencillos y adecuados para la programación de robots. Ampliarás tus conocimientos en la parte didáctica y aplicarlo en tus clases, además de documentar tus experiencias de los resultados obtenidos. Sinceramente, desarrollar robótica es fomentar la innovación y el pensamiento lógico en los estudiantes de forma lúdica. Es por eso que robótica es una herramienta pedagógica tan potente frente a los modelos educativos tradicionales, despertando la curiosidad en los estudiantes, jugando un papel muy importante y a favor del aprendizaje. Déjame tu comentario si te gustó este video y compártelo.